El diábol Mefistofélica figura Y como digo siempre Se satura El ambiente Por olor azufre Trebendo y espectacular Sus rivales Toda la juventud, toda la alegría Llega con la música Aquí está, sí El pibe 10 El pibe 10 Otra de las figuras Querida por el público El pibe 10 Como siempre acompañado por las niñas Que le hacen su portejo Ahí está Alicia Liliana Susana Nora Adriana Y Fanny Ahí están Llegas Movilizadas con ritmo moderno Imaginidad incuestionable Del pibe 10 Esta figura que representa simbólicamente A toda la juventud Ritmo de alegría Ritmo de alegría Ahí están ellas Liliana Alígida Rosana Nora Adriana Y Fanny Árbitro de esta lucha El señor William Boo Adelante William Boo Señoras y señores Escucharon bien No se pongan nerviosos Señor William Boo No se pongan histéricos Hágame el favor No agrande usted el problema Diabolo Querece accionar Las travesuras diabólicas Y el pibe 10 Y por supuesto En los laterales La angustia de las niñas De buena A su manera Las instrucciones también A ver como se les acuerde Entra Diabolo Pone distancia Muy bien Perfecto Lleccionar Ágil Aprendan niños Esto Pero como siempre digo Con profesores especializados En profesión física Necesaria Fundamental Nada de repetir Lo que hacen los titanes Auténticos Profesionales De la lucha Va la rodilla adelantada De Diabolo Que había avanzado En los primer instantes Presionando Por el primer día Señor Boo Señor Boo No se haga odiar Que No No puedo creer No puedo creer Ustedes pueden creer Que el señor William Boo Un aplauso Para William Boo Un aplauso Se porta bien Va para castigarse a Carita Diabolo Diabolo presionando Ahí está Corción de tobillo Patada Sobre tirante Ahí lo tiene tomado Presionando Una paranga La pierna Se lo lleva Para cambiar No tiene muy bien Soltándolo Hay cuerda Break 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 Ah no Lo tiene presionando Ahora sí Cuerda Cuerda Señor Boo Señor Boo Pero que quedamos En que quedamos Señor Boo Una vez Se porta bien Dos no pueden No aplaudimos Ahora que se vaya Que se vaya Señor Boo Usted no sigue Para estar ahí Angustia Tiene la sacadilla Muy bien Tiene 10 ahora Para el enganche La media Verrío Para una tijera Junta Accionando perfectamente Cuerda Ahí está Claro Con él sí Otra diabólica figura William Boo Debe tener Esta mirada No más uso Ahí está Dobre bien Un poco Corte de diálogo Tratando de presionar Hay angustia Hay los laterales Piquete de ojo No Rodilla adelantada Va a buscarlo Para tirón de cabello No 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 Sáquelo Vamos Pibes 10 La rodilla adelantada Ahora sacadilla Perfectamente El aplauso Ahora sí Crece acá la expectativa Hay alegría Por todo Lo despiden Al diábolo Que cae ahí En el rincón De las niñas Trata Sobre el lateral Trata de entrar Entra muy bien Ahora El Pibes 10 Para el enganche Vamos No se deje tomar La zancadilla Lo sorprende La zancadilla Perfecta Así que Al Pibes 10 Para el enganche El candado Japonés De costado Va a buscarlo De nuevo Para que tirante Y bueno Es bueno Es tremendo El diábolo Lo hace Con verdadera Y auténtica Capacidad combativa Y sin darse Ni un respiro Para el enganche Ahora El candado Japonés El Pibes 10 Se va la cuerda La tercera Viene para vuelo Planeado Lo tiene Para engancharlo Vamos la cuenta Vamos la cuenta 1 2 3 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 sancadilla Pese y ganador el 10 de dieciocho de Dios, pa'l que le pese. Nadie está adentrando, la niña. Ahora son alto. Y les reitero, Nora, Fanny, Susana, Alicia, Liliana y Adriana. Con el 10 de dieciocho de Dios, alegría y juventud, Bruno y la niña. Vaya, y él también, con el diablo. ¡Ay, qué figura está! ¡Hagan papelones, por favor! Fíjense, ¡ay! Lo único que le faltaba. Vaya a hacer un poco de aerobismo, señor Bull. Los retinas, que se vayan, vamos. Ay, él se queda. ¡Que se vayan, que se vayan, chicos, que se vayan! ¡Que se vayan, váyanse! ¡Que se vayan, váyanse! ¡Carabona, carabona, carabona!